Hoy en día, la actividad florícola en Argentina depende enteramente de variedades extranjeras, lo que implica el pago de regalías, inclusive para aquellas variedades originadas a partir de especies nativas de este país. Esta problemática ha llevado a desarrollar algunos proyectos para la obtención de variedades adaptadas a las condiciones climáticas y de manejo cultural por parte de los productores argentinos. Además, se realizan exposiciones y ferias donde cada año se muestra lo mejor de la floricultura en este país. Fiesta Nacional de la Flor en Argentina En Colombia, exactamente en la ciudad de Medellín, se realiza desde el 1 de mayo de 1957, quizás la feria más representativa para los habitantes de esta ciudad, la Feria de las Flores. Aquí se muestran en sus más profundas raíces y naturaleza, en medio de las cuales sus habitantes recuerdan, disfrutan y continúan enorgulleciéndose y resaltan los valiosos elementos tradicionales de su particular cultura. Pero no solo en la ciudad de Medellín existe una feria como estas. En Ciudad de Belén de Escobar, situada a unos 55 kilómetros al nordeste de la ciudad de Buenos Aires, Argentina, desde 1964, también se realiza una feria similar, conocida como la Fiesta Nacional de la Flor. Veamos cómo nace y qué es todo lo que podemos aprender en esta feria tan importante para la floricultura argentina. Bueno, esta Fiesta Nacional de la Flor nace por una idea de un señor que se llamaba Arturo Brocio. Este señor era arboricultor y pertenecía al partido de Escobar en la ciudad de Mateo. El señor era rotario y nace la idea en el seno de Rotary Club de Escobar como un homenaje a la cantidad de productores de flores que había en este partido de Escobar. La raza predominante era la raza japonesa y a su vez había italianos, alemanes, franceses. Y por ese motivo se lanzó esa idea e inmediatamente esa idea se concretó en una primera comisión del cual tuve la suerte de integrar y a partir de ahí nació esta Fiesta Nacional de la Flor. Bueno, nosotros nos encontramos en este lugar que hemos llamado nuestra ciudad floral. Acá hay 17 hectáreas en el cual tenemos dos pabellones de alrededor entre los dos de 5.000 metros cuadrados con un puente que enlaza los dos pabellones. Y además contamos con una escuela de floreo, horticultura, jardinería y paisajismo que es de nivel secundario. Y en este momento estamos en pleno desarrollo de la fiesta número 53. Esta fiesta quiero aclarar que siempre se ha realizado en estos 53 años. Esta fiesta tan tradicional la lleva varios años siendo la feria más importante del sector florícola en Argentina. Lo que se busca con ella es seguir creciendo y atraer a más personas para que conozcan todo lo que la fiesta y este país puede ofrecer a sus visitantes. Como toda fiesta nació muy modestamente, pero a medida que se fue aumentando el caudal de visitantes y con su recaudación en la gestión, porque después el señor Brocio tomó la gestión el señor Luis Bruzzi y en ese tiempo de la gestión del señor Bruzzi se ha comprado todos estos terrenos y se han edificado los pabellones en los cuales se realizan la exposición. Así que esto es de nuestra propiedad. Y bueno, después hubo una continuidad siguiente, hubo otro presidente que se llamó el señor Isaki y actualmente me toca presidir la institución. Bueno, nosotros hicimos la primera fiesta nacional de la flor y pedimos ante el gobierno nacional el decreto con el cual se ha declarado esta fiesta, fiesta nacional de la flor. Y por ende también hemos denominado a Escobar capital nacional de la flor. Esta es la actividad más importante del partido de Escobar. Quiero dejar bien claro porque en este momento, en toda la provincia de Buenos Aires, es una fiesta nacional, pero como exposición de flores es la única que está funcionando en este momento. Esto se logra con la participación de todos los productores de que generalmente la mayoría es del Gran Buenos Aires, pero hay instituciones, instituciones, como la Cooperativa Argentina de Floricultores, la Ciudad Argentina de Floricultores y Viverista, Mercoflor, el mercado de plantas de corriente, hay instituciones que regulan un poco nuestra actividad, más la participación de productores pequeños y grandes y hacen de esta gran exposición. De esa forma se logra concretar la fiesta nacional de la flor. Pero nosotros, aparte, tenemos otras actividades. Las otras actividades son la elección de la reina del Capullo, nena de cinco años, la reina nacional de la flor, un gran desfile de carrozas decoradas con flores naturales, un montón de shows musicales, o sea, muchas actividades para que durante estos tres fines de semana que dura la fiesta nacional de la flor sea la gran fiesta del Partido de Escobar. Lograr posicionar una fiesta como esta no es tarea fácil. Por este motivo, es importante para sus organizadores seguir trabajando arduamente para mantener el nombre de la fiesta de la flor en alto. Bueno, nosotros hicimos la primera fiesta nacional de la flor y pedimos ante el gobierno nacional el decreto con el cual se ha declarado esta fiesta, fiesta nacional de la flor. Y por ende también hemos denominado a Escobar Capital Nacional de la Flor. Esta es la actividad más importante del Partido de Escobar. Quiero dejar bien claro porque en este momento, en toda la provincia de Buenos Aires, es una fiesta nacional, pero como exposición de flores es la única que está funcionando en este momento. Lo que van a encontrar ustedes, como dije hace un ratito, es parte de los que presentan los productores. En esta exposición ustedes se encuentran con una producción en la cual muestran cada productor manda lo mejor de su producción. Y acá ahí están, no solo del periurbano, de acá del Gran Buenos Aires, tenemos producciones que vienen de Corrientes, de Santa Fe, de Misiones. Y acá, aparte de flores, plantas, acá es todos tropicales, van a encontrar bonsai, plantas carnívoras, muchas orquídeas. En fin, realmente grandes arreglos florales. Toda la variedad de flores de corte, yo llamo flores de corte las que van al florero, esa variedad que se produce en la Argentina lo van a encontrar en esta exposición. Así que yo creo que le va a gustar a todos los amigos de Colombia. De esa forma se logra concretar la fiesta nacional de la flor. Porque es el evento más, el único y más importante, esta fiesta nacional de la flor, de la floricultura argentina. La producción y exportación de flores se ha convertido en un sector importante de la economía para varios de los países que dependen de la agricultura y con un escaso desarrollo industrial. Los frutos de este renglón no han originado mayor desarrollo económico ni beneficiado a los pequeños productores. Se afirma que esta actividad es sencilla, porque solo requiere de la iniciativa y apoyo de los gobiernos locales, la ayuda del capital foráneo y el establecimiento de firmas de varias naciones. Bueno, la Argentina es un país que no tenemos, como tienen ustedes en Colombia, grandes empresas que han invertido para producir flores para exportación. La floricultura argentina se basa en una actividad todo de grupos familiares. Hay algunas sociedades anónimas o SRL, pero son todo de grupo familiar. Es un trabajo, la nuestra, que da mucha mano de obra a la gente, porque la floricultura argentina no está mecanizada, sino que se hace todo a mano. También por eso el gobierno nacional y el gobierno de la provincia de Buenos Aires dan importancia a nuestra actividad como gente que damos mucha mano de obra. Bueno, te voy a contar un poco cómo en el partido de Escobar empieza la historia de floricultura. En el año 29, vinieron unos productores japoneses, el señor Ocasio y el señor Isaki, y empezaron a dedicarse a la floricultura porque acá había buena tierra y pasaba el tren. Y las flores se despachaban en tren hacia Retiro. Hoy, frente a Retiro, está la plaza, está la torre famosa de los ingleses, y enfrente había un parque que se llamaba el Parque Japonés. En esa vereda, o en la vereda de Retiro, se comercializaban flores. Posteriormente, con el desarrollo de la floricultura, se fue ampliando y fueron lugares mucho más importantes. El partido de Escobar empezó produciendo, mejor dicho, todas flores de corte. Posteriormente, con el envejecimiento del suelo, que no había todavía en las modernas tecnologías actuales, esos cultivos se convirtieron en cultivadores de plantas. Entonces, el partido de Escobar se destaca por dos cosas. Primero, que acá se hacían muy buenas rosas y muy buenas flores calefaccionadas. Y además, todo ese equipo de calefacción que existía, se convirtieron para el uso de la producción de plantas de interior. Conclusión, el partido de Escobar es el partido donde mayor cantidad de productores de plantas de interior bajo calefacción que se produce en la Argentina, no hay en otro lugar. Y también, el partido de Escobar es el productor más grande de orquídeas, ya que produce, es una industria incipiente el cultivo de orquídeas. Pero el partido de Escobar produce fácilmente el 80% de la orquídea que se comercializa en el mercado, se produce en el partido de Escobar. Y también es un centro muy importante como centro de distribución de plantas de interior de la Argentina. En el mundo de la floricultura argentina, se pueden notar algunos contrastes entre los pequeños y los grandes productores. Conozcamos un poco cómo se encuentra este sector actualmente y cuáles pueden ser las diferencias que se pueden encontrar en este campo. Como hace un ratito te comenté, todo el mundo cuando empieza, empieza con muy poco dinero. En el caso, entonces empiezan con una pequeña producción y el productor que hace buena calidad enseguida progresa. Entonces va aumentando su producción, su cantidad de invernaderos o invernáculos, van aumentando, porque en la Argentina no se cultiva generalmente al aire libre, no se cultiva sino bajo techo, bajo polietileno. Entonces a medida que va avanzando, también van adquiriendo tecnología con su esfuerzo y van llegando a niveles productivos importantes. Y en el caso que hoy te he comentado, se ha desarrollado en la Argentina un tipo de agricultura de la familia muy importante y en la zona del Nova, o sea, noroeste argentino, pequeñas producciones de plantas. Ahí ayuda el gobierno para que hagan un pequeño invernáculo y empiezan las producciones, lo que es primero lo más fácil que son los plantines. O sea, nosotros llamamos plantines a las plantas de jardín, como las petuñas, las alegrías, los pensamientos. Bueno, empiezan con eso y posteriormente muchos se dedican a la flor de corte, a las plantas de interior. Así que es así un poquito la agricultura argentina. Nosotros, lamentablemente, la Argentina no es un país exportador de flores, sino que todo el consumo nuestro es de consumo interno. También algo, algo exportamos a nuestros vecinos de Uruguay. En países como Holanda y Colombia, que son grandes potencias en el mercado de las flores, las tecnologías implementadas son las que ayudan constantemente a mejorar y aumentar la producción de flores significativamente. Otros factores fundamentales son el clima y la cercanía entre países. Esto hace que las distancias entre ellos faciliten el transporte de las flores, aspectos que en Argentina no son posibles por su ubicación geográfica. Bueno, tecnológicamente ahí podríamos trabajar. Hay tanta tecnología de punta en la Argentina, pero el primer problema argentino de que no podemos exportar es la gran distancia. Y después es el clima. Colombia tiene un clima privilegiado ahí en el Ecuador y nosotros siempre tenemos que calefaccionar porque tenemos invierno muy crudo. Hay años que son muy crudos, otros años son benignos. Últimamente no ha sido muy crudo, pero necesitamos calefacción. Hasta ahora el gas era muy barato. La calefacción que usamos nosotros para calefaccionar, a partir de este momento ha aumentado. Entonces no es tan fácil que Argentina tome el ejemplo de Colombia y podamos producir para exportar. En primer lugar el clima y después tenemos el otro problema. Nosotros estamos en la parte más lejana hacia todos los mercados importantes del mundo, especialmente al país del norte, a Estados Unidos, que Colombia está a un paso y nosotros estamos muy lejos. Entonces los costos también de la distancia, el costo de fletes, hace también que sea muy difícil organizar un tema de exportar plantas. Y después otra cuestión me parece personal, no hay una estrategia muy buena, pero por lo que yo voy viendo, nosotros tenemos los sueldos de nuestros empleados, en la Argentina son mucho más altos que tal vez de que de Colombia, de Ecuador, los grandes países exportadores de flores. Un aspecto fundamental en la floricultura es la mano de obra. Hoy en día se visualiza un fenómeno que se va presentando en el mundo de las flores. Y es la migración de los jóvenes del campo hacia las ciudades. Los jóvenes no quieren estar más en el campo. Por esta razón, el señor Hirose quiso hablar un poco acerca de este fenómeno y del futuro de la floricultura. Mira, yo viajo mucho, pero creo que no solo en Latinoamérica, Europa lo tiene por doquier. Hay ciudades que han quedado solamente la gente grande, con una población disminuida. Lo mismo está ocurriendo en Japón. Así que creo que es un fenómeno, en mi opinión personal, mundial. Pero creo que se va a ir revertiendo. Porque yo te digo, es muy sacrificado, pero es muy lindo. Por ejemplo, también lo digo como una opinión personal, sin ofender a nadie. Es muy lindo no tener patrones en una empresa que te diga, ah, llega esta o el otro. No, no, vos sos dueño de tu vida, de tu actividad. Y es una empresa unipersonal o familiar, pero bueno, es muy lindo. Yo considero que es nuestra actividad muy lindo. Y además cultivar flores, plantas, verdes que nacen, que crecen y hasta que florezcan. Yo creo que es muy lindo nuestra actividad. Yo veo para las generaciones nuevas que vienen un futuro brillante. Porque el país está progresando. El país va aumentando de población. Yo creo que hay mucho futuro. También hay que reconocer que este es un trabajo muy sacrificado. Y la juventud que estudia, muchos no estudian agronomía y no se dedican a esta actividad. Pero yo creo que de a poquito y con el esfuerzo que en este momento hay de distintas entidades gubernamentales, creemos que vamos a tener un futuro muy bueno. Pero bueno, yo no puedo opinar por los otros cultivadores. Pero en general yo creo que va a seguir desarrollándose una gran florecultura. Después de todo lo que vimos en este programa, el señor Hirose quiso hablarnos un poco de su pasión por las flores y de lo que más le gusta de todo este mundo. En primer lugar, yo creo que cada uno de quienes se dedican a la florecultura lo hace porque le gusta el trabajo que están haciendo. A mí me ha dado muchas satisfacciones, bueno, en el orden personal. Y bueno, también estoy muy contento de que la florecultura argentina esté tan linda en este momento. Como un ejemplo te digo, tuvimos la suerte este año en la inauguración del viernes pasado la presencia del embajador de Japón, el embajador del Reino Unido, el embajador de Túnez, el agregado comercial agrícola de Alemania. Y ellos quedaron en unos pocos momentos que pudimos charlar admirados de la calidad de los productos que he expuesto. Esto me hace como productor argentino muy feliz de que se haya presentado esta exposición. Solamente quiero mandar un gran saludo a los amigos colombianos y recién los chicos me han dicho que hay una gran fiesta en Medellín. Les aseguro a mis amigos que el año que viene, en agosto, vamos a visitarlo y ver lo maravilloso que hacen ustedes también. Muchas gracias. Un saludo grande a todos. Saludos a todos. Saludos a todos. Muchas gracias.